Hola, Josué, buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlo. Buen día, tengo un problema con la cámara, Josué. Sí. Me parece que no... ¿No sale su cámara? Me parece que tiene un error, un fallo, así me parece. La cámara presenta un fallo. Entonces no me logra abrir. No le logra abrir su pizarra. Ya sé. Exactamente, no me logra abrir la... No, sí puedo compartir pantalla, pero lo que no puedo hacer es prender la cámara. Pues ni modo. Sí. Siempre hay casos, pero anoche yo... Anoche llegué tarde, bueno, siempre salgo a las 11. Llego aquí cuarto casi, casi a las 12 de la noche. Ese noche pues trataba de... Ya me tomé mi cafecito y me dispuse en ese tanto de ver las noticias, los comentarios que hacen de nadie en el 40. Pero este... No, profe, no dormí nada, hombre. Toda la noche, hombre. Nomás estuve dando vueltas en la cama. Feo. Y yo siempre aprovecho, pues, porque como también el sábado es clase... Y es feo, pues. No pegué para nada el ojo y... Ahorita la clase pasada que no estaba durmiendo. Me... A Jale no me pase esto, porque no, no, pues no pude considerar el sueño. Me dormí la una, las dos, las tres, las cuatro, en la cama, vuelta para un lado, vuelta para el otro y me levanto y otra vez devuelvo. Me pongo a rezar y después no busco a ver qué. Cuento borrejitos y nunca pude considerar el sueño. Entonces ahorita me tomé un café a otra vuelta para ver si... Si ya vi que es el café que me... No me hacía daño el café, ahora a lo mejor es lo que me está haciendo daño. No pude pegarme. No, nunca mi mente nunca se... Se relajó. Fue como estresado. Sí, no sé qué sea. Yo creo que ya es la bola de año. Pues sí, yo creo que este... Pues ya, ya acabó. Pero bueno. Pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo José? ¿Qué fue el último que vimos la sesión? Dime. Sí, profe, este ya está... Creo que va a usted muy rápido o es mi imaginación. Como muy rápido. Porque ya en lo que tiene usted de... Pues ya dice que lo numeró del 1 al 8, ya estamos en el 7. Hoy es el link número 7. Y este... Ya va a quedar 1, pero falta todavía, ¿no? Sí, pero todavía no termino. Ah, perdón, perdón, profe, sí, este... Apenas en la sesión pasada, ahorita que me está acordando, vimos la audiencia inicial dentro del juicio oral mercantil, ¿cierto? Sí. Pero no hemos visto un juicio oral mercantil. No. Bueno, está bien. De acuerdo, bueno, ahora sí te hago la pregunta. ¿Dudas, preguntas sobre la audiencia inicial en el juicio oral mercantil? Este... Pues... Hay... Pues yo creo que dentro de lo que está... Hablaba, pues, este... Fíjese que cuando comenzó el curso, yo no entendía qué eran los... Las, las, este... Pues lo que se dice o se tratan como, este... Títulos de crédito. Y, ah, pues dije, ah, pues esto es lo que yo conocía como letras de cambio, pagarés y todo eso. Pero ya no creo que también trato de buscar y seguir, este... Para entenderle a su materia, buscar más información. Pero sí, este... Pues con referencia al juicio oral mercantil, pues yo creo que quedó muy bien, este... Explicado, ¿no? De la demanda, del acto admisorio, del emplazamiento, la contestación de la demanda, que tenemos nueve días para hacerlo. Del desahogo de vista, tenemos tres días. De la preliminar de audiencia, o audiencia inicial, también tenemos diez días. Este, pues... Las etapas, la... La fase oral, ¿sí? Y, este... Pues... Eso fue un poquito de lo que nos pasó ese día a usted, con referencia a un video que, este... Vimos. Ok. También traté de tomar nota de estos. Antes de continuar, ahorita qué bueno que me hiciste el comentario, José. Sería bueno que me dijeras, si es una pregunta para tratar de analizarte. ¿Tienes tu libreta de apuntes ahí al lado tuyo? Ahorita... Ya. ¿Ya la tienes? Sí. Ok. No sé, o me puedas decir, de acuerdo a tus apuntes, qué diferencias encuentras entre los tres procedimientos hasta ahorita que hemos visto. Todavía me falta de completar el juicio oral mercantil, pero hasta ahorita, ¿cómo logras ver los procedimientos en materia mercantil? ¿Son completamente distintos? ¿Cambian? Los tres son, sí, los tres son mucho, 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 muy diferentes. Comenzamos viendo, bueno, usted nos dijo de los dos, los tipos de procedimientos del juicio ordinario, el juicio ejecutivo. Este, hemos visto el procedimiento del juicio ordinario. Ese va escrito y los procedimientos del ejecutivo mercantil, que también van escritos. Ahora, del juicio oral mercantil este, pues, ¿qué le puedo decir? Como que más o menos. ¿Qué diferencia es de cada uno de esos procedimientos? Ah, la diferencia, por ejemplo, del anterior, del primero que vimos, pues es un juicio no tan agresivo, no tan... Se lleva como quien dice, este, ahora sí que poco a poco se contesta, me sacan la contestación, si hay alguna otra cosa también se me... Pero lleva un juicio. Y, este, hasta el último, ya es que se procede al embargo, pero es de acuerdo a un todo un proceso. Pero, la diferencia al procedimiento ejecutivo mercantil, en este no, porque en este, este ordena, yo decía, ok, a veces decíamos que era como que más agresivo. O asegura mejor, más fácil, poder lograr que ese, al demandado pueda cubrir o, como digo, cumplir sus obligaciones que contrajo por medio de uno de los... Este, de algún, este, de algún, ya sea un contrato, o ya sea una, un pagaré, o lo que sea. Entonces, este, lo que quedó yo de esto, del juicio, del juicio ejecutivo, es que, este, pues es más, más, este, pues es más certero, es más, este... Para mí, es un método, un proceso del cual, este, se puede más hacer, como diría más, este, garantizar al cliente, o que se cumpla, pues, el pago se cumpla por medio de este juicio ejecutivo. ¿Sí? Este, y de el juicio oral, pues, la diferencia es que este ya no es escrito, este ya se lleva a diferencia de los otros, casi, casi que todo es, eso precisamente es juicio oral, porque ya no se, sí, ya hay escritos, se hacen escritos, pero todo se desahoga, todo se hace en el juicio oral y en, en, en el, en, todo se hace casi todo completo, la demanda, la, todo se va haciendo más rápido, es más, todavía más eficiente es lo que yo puedo percibir del juicio oral mercantil. ¿Por qué más eficiente? Eh, más eficiente el, para mí el, el otro, el ejecutivo, y en ese, en el juicio oral, a diferencia del oral, no es tan, bueno, si es eficiente, ¿por qué? Porque, este, eh, ya se evita, como ese día usted nos decía, se evita de que yo no acepto esto, no lo otro, hay un diálogo también para poder, el acto de conciliación, para a ver si, a lograr, si se puede llegar a un acuerdo. Este, eh, todo puede ser que sea más eficiente, eh, todavía un poquito mejor, porque, este, el tiempo es más reducido, eso es lo que yo alcanzo a percibir del juicio oral mercantil. No sé, no sé, que sea más, que siga más, pero, este, eso es lo que veo, de que hay más, este, eficiencia más, eh, ya no hay, ya no se presta que uno, o a, a la antigüita poder hacer, este, las cosas, este, más, más complicadas. O sea, el juicio oral, eh, es como que tiene más, se presta para que las cosas no se compliquen tanto, es lo que yo alcanzo a comprender del juicio oral. No sé, profe, que más, este, pueda yo, deba entender. Ok, pues, es interesante, porque de alguna forma, como podrás darte cuenta, aún en materia mercantil, y a pesar de que estamos hablando de prácticamente los mismos títulos, eh, bueno, casi los mismos títulos de crédito, o los mismos títulos en materia mercantil, un contrato, un convenio, resulta interesante ver que no todos van a resolverse de la misma manera. Y también nos hace cuestionarnos hasta dónde puede llegar incluso la responsabilidad, ¿no? de, 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 de llegar a tener una, un cumplimiento o generar una obligación en este sentido y en este aspecto. Entonces, eh, si podrás darte cuenta, cambian mucho los procedimientos, y, de alguna otra forma, también nos hace pensar que no podemos aplicar la misma lógica en cada uno de los juicios. No sé si te percataste de eso, José. Sí, sí me percaté, no, para nada. No, no se puede aplicar. Como ese día usted me platicaba su experiencia, no podemos decir, me niego rotundamente, niego todos los hechos por, en el juicio oral, hablando del juicio oral, ¿por qué? Porque complica a uno más, más el, el proceso. No, no es así. Este, sí cambia con referencia al otro, al juicio ejecutivo, mucho también. En el juicio ejecutivo es muy común que niegues todo, es muy común. Sí, sí. Es sumamente común que llegues a, a tener este tipo de, pues este tipo de contestaciones de demanda donde decís, no, niego todo, y aunque niegue todo, no voy a dar, no voy a dar paso atrás. Pero en el caso de, en el caso de, este, de, de, del procedimiento oral, ahí cambia la lógica, ¿no? Ahí cambia la lógica porque puedes llegar a algún, alguna, como el propio procedimiento te pide, ¿no? Que llegues a acuerdos, a puntos no debatidos, o a material probatorio no debatido, ¿no? Pues esto te permite la facilidad de poder plantearlo frente al juez también. O sea, no, no atrás, ¿no? No, no, este, de manera informal, sino que frente al juez se pueden llegar acuerdos y en uno de esos acuerdos puedes salir beneficiado. Entonces, en ese sentido, pues resulta interesante. Profe, antes, antes, perdónenme que lo interrumpa. Este, oiga, con referencia al contenido admisorio de la demanda, este, ajá, este, en el juicio oral también se tiene que elaborar así que la fecha en que se evite la expresión, la orden, el señalamiento, el emplazamiento, el tener por señalado, o sea, todo lo que lleva también en las otras, en los otros juicios. Ah, ok, ajá, o sea, también en la juicio oral, la pregunta es que viene en el juicio oral. Ajá, sobre la pregunta, a ver si entendí la pregunta, porque ahí me haces varios comentarios, pero bueno, la pregunta es si el autoadmisorio, tanto en el juicio ejecutivo como en el juicio ordinario y en el juicio oral, es el mismo, o sea, se redacta de la misma forma, esa es la pregunta. Ah, ok, recuerda lo siguiente, nosotros en materia mercantil le llamamos auto de excepción, secuendo, este, en materia civil sí le llamamos autoadmisorio, aquí en materia mercantil le llamamos auto de excepción, es lo mismo en la práctica, nada más que en materia del código cambia el nombre, pero lleva exactamente lo mismo, es decir, ¿qué se fija en el auto de excepción? Fijas, fijas, en la primera parte y en la primera posición, fijas lo que es, son los, los, ¿cómo llamarlo? Fijas los, este, los, los elementos formales, en este caso son los, los, y se me fue el nombre de, las, 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 lo que tiene que ver con personalidad, personería, legitimidad, este, competencia, presupuestos procesales, ¿de acuerdo? Ajá, lo puedo decir. Se fija en el autoadmisorio, es decir, se va a corroborar si en realidad se cumplen los requisitos de que existe o no, este, un, este, existe o no los, los presupuestos procesales para poder irte a juicio, entonces, muchas veces también el juzgador te puede declinar la demanda, o sea, el auto, el acto de excepción a veces dice no se admite la demanda. ¿Y eso por qué? O cuando no se cumplen esos presupuestos procesales, ya que a lo mejor el juez no es competente. De acuerdo, entonces, no siempre te admiten, es como en cualquier otra materia, a veces te pueden, este, pues te pueden literalmente decir, ¿sabes qué? No, no, este, no, este, no, no te admito, pero es precisamente por esa situación, o sea, el hecho de que de alguna forma estés, este, o te esté negando el derecho a admitirte la demanda, también te explica el hecho de si cuándo, por qué no te la está admitiendo. Es decir, si te admite, te explica el por qué te la admite, y si no te admite, también te debe de explicar por qué no te la admite. Pero sí, como tú dices, se tienen que satisfacer los presupuestos procesales, y ahí el auto, precisamente, te va a tratar de, este, trata de ir explicando por qué sí es procedente la demanda, y por qué el juzgado la va a admitir, y por qué va a desahogar un juicio con esa demanda. Entonces, el auto de examen, básicamente, es el mismo, tanto en el juicio ejecutivo, como en el juicio ordinario, y en el juicio oral. Nada más que, en el caso del juicio oral, en lugar de mandar a la audiencia, este, en lugar de mandar al emplazamiento, y luego a pruebas, en el autoadmisorio del juicio oral, ahí te dice que se emplace, y luego se tenga, diez días después, la audiencia inicial. ¿De acuerdo? Ah, primero, sí, primero. Ahí cambia, ¿no? ¿Te acuerdas de los mapas que te hice? Sí, 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 cambia. De hecho, creo que, si ves tus mapas, o tus diagramas de flujo, que fui dibujando aquí, en la pantalla, creo que ahí es más visible, cómo va cambiando cada uno de los procedimientos, ¿cierto? Porque, de hecho, cuando vamos a la ley, y vamos leyendo, como que a veces, si no tienes un dibujito, que vayas viendo cómo se van haciendo las cosas, como que a veces dices, ajá, pues sí entiendo que la ley dice esto, pero ¿cómo es, no? ¿Cómo van los pasos? ¿O en qué etapa me encuentro? Y creo que los diagramas de flujo que te he dibujado, en las clases anteriores, resultan ser muy explicativos. Sí, porque aquí lo tengo en mi libreta. Sí, lo tengo acá. Te van diciendo, te van diciendo paso por paso, cómo se va llevando a cabo cada una de las etapas dentro del juicio. Sí, sí, sí. Entonces, creo que cuando, incluso tú cuando estudias, no sé si, no sé si ya empezaste a estudiar, pero cuando estudias, ves tu diagrama de flujo y vas a la ley, en este caso, al código de comercio y buscas esa parte de cada uno de los juicios. Y ya vas entendiendo, conforme leyendo el código y el dibujito que en este caso yo les hice en clase, que es el diagrama de flujo, vas entendiendo cómo se van desarrollando las etapas dentro del juicio. ¿Cierto o falso? Sí, a veces, a veces sí le echo una fiadita, una leidita al código de comercio, pero no así tanto. Pero ya me voy a poner a leerlo, cómo va, se va haciendo esto, para que ya pueda ver, ver más claro. Este, es que es el tiempo, profe, como tengo que trabajar. Esa es otra cosa. Entonces, pero sí, aquí en los mapas está, porque tengo el mapa también, el otro, del juicio oral, y aquí precisamente está así, en la, en el, en el, en el ejecutivo, primero se embarga y luego se emplaza. ¿Es correcto? Sí. En el ordinario no, en el ordinario primero emplazas. En el ordinario, aquí está el mapita, aquí, sí, es que sí me los hizo bien. O sea, aquí es al revés, al revés boceado. Entonces, así es como vas, vas cambiando. De hecho, este, otro de los grandes cambios, por ejemplo, entre los tres juicios, entre el ordinario, el ejecutivo y el, y la etapa del juicio oral, eh, me parece que también es el tema de los tiempos. Si te das cuenta, los tiempos también son diferentes. ¿Tan solo el tiempo para contestar demanda es diferente en el juicio ordinario? ¿Es diferente en el juicio ejecutivo? ¿Es diferente en el juicio oral? Sí. ¿Cuántos días son en el ordinario, por ejemplo, para contestar demanda? En el ordinario tenemos contestación de demanda de 15 días. Ok. ¿En el ejecutivo cuántos días son? En el ejecutivo tenemos una contestación de A ver, ay, que este fin me la anoté. ¿Cinco días? ¿No? Tres, no, no, no. ¿Dónde está? No, no la anoté, profe. No, no la anoté, mi profe. La verdad no. Ahí tienes que checar el código porque en la clase que vimos donde expliqué el juicio ejecutivo te dije cuánto término era en el mapa y también te dije en qué artículo se encontraba. Eso no, eso me pasé a anotarles aquí en mi mapa. Ok, bueno, en el juicio oral ¿cuántos días tenemos para poder contestar demanda? En el juicio la tenemos para contestar tenemos nueve días. Ok, entonces ahí te falta revisar para el juicio ejecutivo. Sí, en el desagüedepis a tres días. Es que en este sí me puse tigre, pero en este otro no, porque no sé que no le anoté. No sé Ok, pero regreso a esta parte. Como podrás darte cuenta son diferentes los términos, o sea, desde ahí cambian los procedimientos. No es lo mismo en cuanto a los tiempos porque todo va cambiando. En base, tenemos un término para el juicio ordinario que dices quince días para el juicio oral y para el juicio ejecutivo. Son diferentes los términos. Sí, pero este sí no los tengo, no los anoté. Ahora tengo el cuadro. Como podrás darte cuenta también es complejo porque son muchas reglas diferentes sobre una sola misma materia. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, otra de las diferencias en el juicio oral con los otros dos procedimientos es que en el juicio oral puedes tener esta audiencia preliminar y puedes tener esas partes, ¿no? Esas partes donde dices puedo llegar a la mediación ahí en audiencia, cosa que por ejemplo en el juicio ordinario y en el juicio ejecutivo no sucede. ¿Cierto, en el juicio oral? Sí, en la audiencia no lo sucede. Entonces, por ejemplo, en el juicio oral llegas a una conciliación pero después del emplazamiento en la audiencia porque la propia ley te dice que eso pasa en la audiencia. El juez va a tratar de que se concilien o medien pero en la audiencia. Exacto. En el juicio oral. Y ahí cambia, también cambia con los otros procedimientos. Sí, los tres son muy diferentes de todo. En día, en todo, en todo. En qué es primero, si el desahogo, si la vista, que si la audiencia, todo. Es difícil, hasta el día. Entonces, ahí es donde va cambiando esta situación y ahí es donde normalmente pues obviamente tenemos este, pues tenemos cambios, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una u otra materia y ahí viene la la situación de la de la deficiencia en el en, bueno, no deficiencia, sino en la variabilidad de cada uno de los procedimientos. Entonces, sé que es mucho porque no es como, por ejemplo, en la materia penal, ¿no? Que la materia penal también es complicadísima. Este, el procedimiento en materia penal es complicadísimo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es como muy ambiguo y normalmente ese juicio, a pesar de que tienes como reglas específicas en cada una de las etapas, pero las audiencias en cada una de esas etapas como que sí se dejan muy a la libertad de cada una de las partes o a criterio de cada juzgador. Entonces, está como muy amplio, muy ambiguo, pero es un solo procedimiento. Mientras que en el caso de estas materias hay varios procedimientos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la materia mercantil, pero si nos vamos a la materia civil también hay varios procedimientos. Está el procedimiento privilegiado, está el ordinario, está el especial, está el juicio oral sumarísimo, o sea, también hay varios procedimientos y aquí en el mercantil pues no es de excepción, tenemos estos cuatro procedimientos. Todavía estamos en el tercero, pero ahora tenemos el tema del cuarto. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, ¿Dudas preguntas? No me salen, que estuviera la compañerita también me gusta porque la compañerita pues también se le ocurre y también pregunta, es lo bueno de haber varios y así aprende uno más. Ok, vamos a ir sobre esta parte. Recuerda lo siguiente, en la audiencia preliminar en el juicio oral, ahí se admiten, se ofrecen y se admiten las pruebas. En la audiencia preliminar. ¿Y qué sucede? Vamos a desahogar pruebas. Déjeme, lo voy a anotar, lo voy a anotar a mi mapita también, se admiten. En la audiencia preliminar se ofrecen y admiten pruebas. Se ofrecen y admiten pruebas. Pruebas. Ya, profesor. ¿De acuerdo? Pero no se desahogan, se van a desahogar hasta la audiencia de juicio. No se desahogan. Luego sigue la qué, la, 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 la qué. ¿Qué dijo? Después de la audiencia preliminar, ¿sigue qué? Sigue la audiencia de juicio. Audiencia de juicio. Para completar el mapa, ¿no? Ajá, exactamente. Audiencia de juicio, de juicio. Aquí, ¿qué tenemos, profe, que hacer? Ahí se van a desahogar las pruebas admitidas en la audiencia preliminar. Se desahogan. Entonces, espérame, déjame compartir pantalla. Pero no le sale todavía, dice, profe. No, a ver, déjame ver. Tiene este problema con eso. ¿Sabes qué sucedió? En la clase de, ahorita de las 8 de la mañana, estaba vivo, y por ahí tuve una falla, pero creo que fue una falla de mi computadora, y logré restablecer la clase, pero, obviamente, cuando la restablecí, ya me desactivó la cámara. ¿Será que se le fue la luz? O sea, es que a veces yo también tengo problemas con mis contactos, y cuando vengo a ver, ya no tengo casi energía y a mí me ha pasado. Y cuando se va así, este, todo otra vez. Puede ser, es que sí, los contactos salen siempre bien defectuosos. Los contactos donde uno conecta la computadora, el eliminador, pasa eso. Eso es lo que puede ser que tenga un falso contacto. Pasa el contacto. Yo también creo eso, porque, te digo que estaba yo en la clase pasada, este, y, ¿cómo se llama? Este, y tuve una falla a la mitad de la clase. Y cuando restablecí, tuve que reiniciar mi computadora, este, restablecí la clase otra vez, este, ya no me dejó activar la cámara. Y ahorita, pues, es lo mismo, ¿no? Este, no, no, este, no me permite activar la cámara. De hecho, mira. Sí, profe, cuando, cuando usted... Puedes ver mi, puedes ver mi, en este momento, puedes ver mi, mi pantalla, cómo me aparece. Sí, está, este, no está, ojalá y se restablezca. ¿Sí lo puedes ver? ¿Cómo me aparece a mí? Sí. Ok, mira, ¿dónde tengo mi cursor? Ahí en la camarita. Ok, mira, le voy a dar, la voy a activar, y lo voy a dejar así, y ahorita vas a ver que aparece. Sí, no, no está, este, no, o sea, no debe ser así. En teoría ahí, ya se activó. Sí, pero no, 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 algún problema. Mira, automáticamente me lo puso otra vez en bloqueado. Sí. Entonces, ahí no sé qué es lo que suceda, pero yo creo que fue un falso, algo, ahí pasó algo por ahí. Un tip, profe, cuando, siempre esté usted checando sus, sus clavijas o sus contactos, si la clavija está caliente, hay un falso contacto. Ahí ya se puso. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir en esta parte, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces tenemos en el, en la, en la etapa, tenemos aquí la audiencia preliminar. Sí. De acuerdo, que habíamos visto en el, en el código de comercio, que estos son los, ese es el contenido de la audiencia preliminar, en el mil trescientos noventa bis treinta y dos. Ajá. De acuerdo, estas son las etapas de la audiencia preliminar, depuración del procedimiento, la conciliación de, o mediación, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios, o sea, sobre las pruebas, y calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. De acuerdo, aquí es donde te admiten las pruebas al juzgador. Y, se ofrecen y te admiten. Y obviamente aquí también, en esta parte, en esta fracción, que tenemos aquí, en la cinco, también el juzgador te puede desechar pruebas, desde ahí te puede desechar pruebas. Sí, las que considere que están, pues son correctas, y las que no, 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 no pasan. Es correcto. Entonces, obviamente, que es lo que habíamos visto la sesión pasada, que te debes de inconformar en la audiencia. O sea, eso también es importante. Cuando pase esto, por ejemplo, si te desechan una prueba, en esa misma audiencia, te tienes que inconformar. ¿De acuerdo? Habíamos explicado, habíamos explicado que, en materia oral mercantil, recuerda, no proceden los recursos. Te di la, en clases pasadas, te expliqué cuál es el artículo que dice, no proceden los recursos en materia oral mercantil, pero sí proceden las vías incidentales. ¿De acuerdo? O sea, muy diferente, que también ahí cambia, con el procedimiento ejecutivo, y con el procedimiento ordinario. En esos dos juicios, sí proceden los recursos, sí puedes promover el recurso de revocación. Pero aquí en el juicio oral, te dice que no, te dice que aquí no proceden los recursos, pero sí proceden los incidentes. Ese es otro gran cambio, entre el juicio oral, y los otros dos procedimientos escritos. Entonces, aquí comúnmente, te pueden desechar pruebas, aquí en el quinto, cuando vayas en la quinta parte, que ya vimos la audiencia preliminar, ¿no? Y después viene la citación, para audiencia de juicio. Aquí nos van a decir, ¿qué día, es el juicio? La audiencia es la audiencia de juicio, ¿para cuándo va a ser? Exacto, la audiencia de juicio oral. Se fija la fecha. Ajá, exactamente. La fecha. Próximo. Que normalmente son como 30 días después. 30 días. Así es. Ahí lo voy haciendo, un test a esto. Y aquí viene, qué es lo que vamos a ver en la audiencia de juicio. Ok, vamos a poner aquí, después de que pase la audiencia preliminar, donde ya vimos qué etapas tiene, y el artículo que lo fundamenta, después viene ya la audiencia de juicio, audiencia de juicio oral. ¿De acuerdo? Ahí vas completando tu mapa, ¿verdad? Sí, le voy a, sí, 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 le voy a haciendo, según yo, mis, mis anotaciones a mis mapas. Y es que sí, me está en un ratito, se fija. Sí, 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 entonces, así es como, este, así es como va a pasar. Ahora, qué va a pasar en la audiencia de juicio oral, otra vez me regreso al código de comercio, empieza a partir de aquí, ¿vale? Es la sección cuarta, y empieza en el artículo 1390 bis 38. Desde aquí me explica qué va a venir en la audiencia de juicio oral. Dice lo siguiente, abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas. ¿Te acuerdas qué significa desahogo? Sí. ¿Qué significa, Josué? El desahogo de las pruebas, son donde ya voy a presentar, si, este, mis pruebas realmente son verídicas, son, son fidedignas, y son, si son, y el juez va, va a ver, o va a ver, si, si, si lo que yo dije que iba a presentar, que estén completas mis pruebas, que mis pruebas sean, sean las, las correctas, ¿no? Es correcto. Este, es el 1390 bis. Así es, 1390 bis 38. ¿Qué, que, este, ¿cómo se llama, profe? A tú, vale tantito el título. Porfa, disculpe, profe. ¿Al título? A ver ahí. Ajá, sí, donde decía, ajá, esta es lo que me interesa, es sección cuarta, de la audiencia. Sí, esta ya habla de la audiencia de juicio oral. Sí, cuarta. Audiencia. Sí. Para encontrarlo rápido, cuando busque, me siento yo a, a más, a macetearlo. bueno, profe, dígale usted, por favor. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ir sobre esta parte, dice, abierta la audiencia, abierta la audiencia de juicio oral, se procederá al desahogo de las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las que me admitieron en la audiencia preliminar, ¿de acuerdo? Sí, las que ofrecí anteriormente. Exacto. ¿De acuerdo? Que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente, por lo que a la audiencia no se suspenderá ni diferirá. Diferir, esta palabra que tenemos aquí, diferir, significa cambiar de, este, señalar otro día para que continúe la audiencia, ¿de acuerdo? Aquí dice que no se puede hacer eso. Tiene que ser continua la audiencia. Es decir, una vez que empieza, tiene que terminar, pero no se puede suspender. ¿De acuerdo? A ningún motivo. Dice, en ningún caso, por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo que en aquellos casos que expresamente determine el título por caso cortito o fuerza mayor. ¿De acuerdo? Sí. Y obviamente, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Por ejemplo, que tú vas a presentar testigos, ya te los admitió el juez en la audiencia preliminar, pero el día de la audiencia del juicio oral, a lo mejor a alguno de esos testigos le pasó un accidente fatal, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? O se enferma por el COVID. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque el testigo que ya te admitieron, pues no puede comparecer. Y el hecho de que haya tenido un accidente, pues implica un caso porfito. Ajá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dice, en la audiencia solo se considera el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular alegatos. ¿De acuerdo? Enseguida se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. En pocas palabras, te van a dictar la sentencia ahí mismo en la audiencia. Ahora, aquí seré claro. Hay ocasiones en donde la oportunidad del juicio permite que ahí mismo en la audiencia te dicten la sentencia. Pero hay otras ocasiones cuando son juicios muy peleados en donde el juez decide reservarse unos días para estudiar el asunto y dictarte la sentencia. Ajá. ¿De acuerdo? Dice, enseguida se declarará el asunto visto y se dictará. Ahora, ahí te voy a platicar mi experiencia. A mí en algunas audiencias orales mercantiles me ha tocado que el juez ahí mismo dicta la sentencia. Ahí mismo. Han sido como tres ocasiones. Pero también como en otras dos ocasiones me ha tocado que el juez, por lo complicado que se dio el material probatorio, decide tomarse unos días y dentro de los quince días siguientes te dicta la sentencia. Quince días o treinta días. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por qué se le dificulta al juez? Lo que pasa es que obviamente en las audiencias del juicio oral, recuerda que ofrecen pruebas las partes, pero también debaten. Por ejemplo, sobre lo que desahoga la parte actora, si yo soy demandado, yo voy a debatir lo que desahogó la parte actora. Y si yo soy parte actora, voy a debatir lo que desahogó la parte demandada. Entonces, a veces en esos debates, puedes generar duda en el juzgador de cómo resolver un asunto. Ajá. Entonces, obviamente que el juez, para no cometer un error, para no cometer un error, a veces decide tomarse unos días al estudiar el asunto y obviamente dictar la sentencia. Debo comparar de más tiempo. Pero no es porque esté mal preparado el juez, no. Simplemente que el conflicto es tan grande y tan complejo que el juez decide estudiarlo de alguna manera con mucha cautela. Sí. ¿Pone nervioso esto, no? ¿Profe, no le ha puesto nervioso a esa situación? Pues. Porque son 15 días que se agarra. En 15 días no sé si va a darme daño, ¿no? Sí, mire, ahí sobre esa pregunta que me haces, la verdad es que yo creo que en cualquier asunto sientes nerviosismo por cómo se va a resolver. Ajá. En cualquier asunto. O sea que la chamba de usted ya es, bueno, yo presento todas mis pruebas donde compruebo esto y eso, presento los títulos de crédito, presento que no pagó, que ya se debe tanto, que fue por esto y por esto, la celebración de ese pagaría, de esos contratos, y que el señor, pues, hasta la fecha no quiere, este, pagar y, este, se le procedió al embargo y, entonces, este, pues, ya que yo ya aporté todo lo que tenía que aportarse, ya lo malo que tengo es esperarme, ¿no? Sí, pero, obviamente, pues, de hecho, de hecho, la verdad es que aunque te dicte la sentencia el juez, ahí mismo, en la audiencia, la verdad es que sí te pones nervioso. Te mentirías a la guerra si no te pones nervioso porque todo está pasando por medio sentido y en el momento que te quedas como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Sí, que se me pasó, que no se me pasó, que si no, que no, que no, este, refuté, que no me gustó, que no, que dejé pasar, que a lo mejor dejé pasar algo que me pudo servir, híjole, está horrible. Oiga, este, y, 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 este, en caso de que no salga, este, favorable, a pesar de que siento y tengo la razón, según yo tenga la razón, si no, si yo sé que tengo la razón, ¿aquí puedo también ampararme? Sí, ¿qué es lo que se hace? porque ahorita todavía no, todavía después de que veamos los juicios, vamos a ver los medios de impugnación. Ah, bueno. Hay un recurso de revocación y apelación, pero no en todos los casos procede la apelación. Entonces, a veces, como tú estás viendo, aquí el código también no te, o sea, no te dice todas las, o sea, prácticamente te lo va a ir desahogando la audiencia de juicio, pero no lleva como que un orden muy específico, simplemente dice, desahoga cada una de las partes, y al final el juez te dicta la sentencia. Ahora dice, el juez expondrá oralmente y en forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia, y leerá únicamente los puntos resolutivos. Ya te va a decir por qué fijó una sentencia de manera consecutiva. Ahora, no es tan sencillo, y resulta complicado a veces comparecer a estas audiencias porque, de alguna manera, da lugar a que, a que, pues estás con la incógnita de que si te dará la razón o no. Sí, sí está horrible. Uy, no. No, cómo diga, cómo horrible. No, porque los nervios son los que, es que estoy alterado, como no dormí, creo que estoy hablando de mal. No, bueno, entiendo cuando dices, o sea, entiendo que dices que está horrible, porque como te puedes dar cuenta, la presión es muchísima. Sí, la presión. Entonces, si te pones nervioso, yo te voy a confesar algo, José, yo a veces cuando salgo de las audiencias, aún y a pesar de que salgan favorables, obtenga sentencia a favor, o obtenga algún beneficio a favor, a veces he llegado a vomitar después de la audiencia, pero es parte del nerviosismo, de la presión que traes, que en ese momento sacas todo. Sí. Entonces, sé que a lo mejor suena grotesco, ¿no? Porque a lo mejor sí suena grotesco, pero es una situación que, que con el tiempo, a pesar de que, bueno, ya llevo rato en los juicios, no dominas, o no dejas de sentir ese nerviosismo, en cada audiencia que te presenta, siempre vas preparado y dispuesto a pelear toda, de todas, todas. Porque obviamente, enfrente de ti también tienes otro abogado, y también ese otro abogado también estudia, y también quiere ganar el asunto. Entonces, pues resulta un poco complejo, ¿no? A veces el estar debatiendo constantemente, y seré sincero, en mi caso, yo hay veces en donde, pues he llegado a, literalmente hasta vomitar, pero es parte del nerviosismo, ¿no? Que logras desarrollar la presión. Mucha gente, y yo creo que por eso muchos abogados, y a lo mejor sonará chiste, Josué, pero no sé si te has dado cuenta que la gran mayoría de abogados, normalmente no tiene una, o no está casado, o no está juntado, o en concubinato. Ajá. ¿Por qué problema? La gran mayoría no, y la gran mayoría de ellos, no todos, porque obviamente son, hay sus excepciones, como por ejemplo yo, yo también no, no creo ser de esos, pero por ejemplo hay abogados que también se vuelven alcohólicos, no sé si te has dado cuenta de eso también. Oye, aquí tuve un compadre que, nunca tuvo una vida estable, pobrecito, compadre. Pero es parte, es parte de tener que lidiar con los problemas, de otras personas, pero como tú llevas la responsabilidad, muchos abogados deciden, como calmar esa ansiedad, o ese nerviosismo, en base al alcohol, lo cual está mal hecho, porque obviamente, pues vuelvo a repetir, eso es, pues es una enfermedad, está mal hecho. Pero muchos abogados recurren a eso, para poder quitarse un poco la presión, o aliviar la presión que sufren durante las audiencias. Sí, yo creo que sí. Y ya si lo resumimos a una cuestión personal, pues obviamente nadie o ninguna mujer va a aguantar por mucho tiempo a una persona que a lo mejor vuelve, o se puede volver alcohólica, ¿no? Entonces, muchos de los abogados, normal, es muy común que los abogados se junten o se casen varias veces, pero, pues no porque, pues no porque, bueno, a algunos, a algunos les gusta como que ser muy enamoradizo, pero muchos otros son simplemente porque, obviamente, no encuentran una pareja que aguante ese ritmo de trabajo, y mucho menos que se está alcoholizando de manera seguida, ¿no? El ritmo de trabajo, este, pienso que es el, porque están, eh, dispuestos los abogados a que a 10 horas de la madrugada, que ya hay que ir a sacar uno, que ya lo detienes, ni que este, y que el otro, y que sáquemelo, y ahí tiene que levantarse, y pues el somno ahí en medio empierrado, y la señora, pues se molesta. Y luego la presión, este, que hay, también merma, merma, yo sí comprendo, merma la, la, la cuestión del líbido, la vamos a llamarle así tal vez, y a veces uno con tanta carga, o pienso yo que la carga que traen como abogados, este, se olvida, y ya, y se olvida, si se olvida la, las quehaceres, que tiene uno con la señora, es por tal motivo que muchas señoras, y a mi compadre, le, lo tachó siempre a su esposa, de hecho murió el año pasado, y precisamente por el COVID, porque estaba ya solo él, y este, pero la señora, Marcela, Marcela se cayó, se golpeó, y este, y Marcela, pues la esposa, la mera, mera, allá, ya ni lo tomaba en cuenta el pobre de mi compadre, y este, y ya mi compadre ya no veía, ya estaba, él tenía 74 años, casi era mi, mi papá, y este, es triste, porque la señora, si bien no lo dejó, porque, pero, le perdió amor, le perdió amor, y, y es un tema, que los abogados son bien enamorados, y que son, bien este, que los pierden las mujeres, y que, quién sabe cuántas cosas, pero, yo nunca digo eso, yo me quedo nada más viendo, a ver qué, qué viene para mi vida, y no sé, pero si este, no consideré yo a mi compadre, una persona así, era muy respetuoso, muy cabal, pero bueno, a veces las señoras, no todas piensan igual, y eso es un problema, y por eso es que sí, le atribuyo a que muchos, no, no tengan una, una esposa, porque, sí, está difícil. Pero, es parte de la presión, José, o sea, parte, ahí va, hay, hay abogados que no saben manejarlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo lo que he hecho, es que después de cada audiencia, me tomo al menos unos, unos dos días para descansar, ¿no? O sea, literalmente me olvido de los otros asuntos, y trato de, de calmarme, porque obviamente, pues es mucha la presión, este, y normalmente, bueno, en mi caso, yo, no, no me gusta como consumir alcohol, la verdad, en general no me gusta consumir alcohol, pero cuando, cuando pasa esto de las audiencias, y salgo, y de verdad estuvo muy pisada, si he llegado a vomitar, y pues solamente lo que quiero es llegar a casa, me compro alguna pizza o algo, y me acuesto a dormir, eso es lo que, lo que hago, pero pues obviamente, pues es, es presión, es una presión muy fuerte, cuando vas a las audiencias, ¿no? Porque obviamente el cliente va confiado en ti, y tú pues llevas la responsabilidad de no defraudar a ese cliente, que confió en ti, ¿verdad? Sí, es duro, es duro, profe, pues sí, es durísimo, así es, mira, ahorita eso es lo que diste el código, vamos a ver una audiencia oral, para que te des cuenta cómo es una audiencia oral, mercantil, ¿de acuerdo? Sí, una audiencia de juicio, esta es audiencia de juicio oral, Buenas tardes, se ha dado inicio a la grabación de la audiencia de juicio, preside la misma, titular del Pueblo Cuarto Civil de Proceso Oral, licenciada María Esperanza Hernández Valero. Buenas tardes, tengo una abierta a la audiencia de juicio, licenciada, proporciona en los datos del expediente, la fecha del acuerdo que citó a esta diligencia, y me indica a quien asiste, por favor. Sí, señoría, la de la voz. ¿Sí ves el video, José? Claro que sí, mi profe, claro que sí. ok. Gracias, Alejandra García, por favor, el Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral, hago constar que nos encontramos constituidos en esta cuarta sala de oralidad, con la finalidad de celebrar la audiencia de juicio que fue señalada en los autos radicados ante el Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral, relacionado con el Mercantil. La que está hablando es la secretaria, 40 diagonal 2019, por la señora... Ah, bueno, qué bueno que me preguntas eso, la que está hablando es la secretaria de acuerdos. Ajá, a ver, a ver si lo logro magnificar, entender, la que está en medio es la juez. La que está... La delata, la delata, sí. Esta que está de muerto, donde está mi cursor, es la juez. Esa es la juez. La que está acá arriba, en el cuadro de arriba, esa es la secretaria. Esta es la secretaria de acuerdos. Exactamente, la secretaria de acuerdos del juzgado. Ella es como la segunda en mando, en la audiencia, y es la que va a tratar de ir como tomando en cuenta o redactando algunos puntos importantes que se vayan desarrollando en la audiencia. Sí, durante la sesión de la audiencia del juicio, ella es la que va llevando los puntos a seguir. Exacto. Ella le va diciendo al juez, ella le va diciendo al juez cuál es la etapa que sigue. Ajá. Así es, y ya más abajo, puedes encontrar a la defensa y a la autoridad de mando. Abajo de la secretaria, ¿quiénes son ellos? ¿Es la parte? ¿Actor? ¿Mande? En una parte está la parte actora, y los otros que aparecen en el otro recuadro es la parte de mandada. Porque aquí veo cuatro, uno, dos, tres. Sí. Cuatro. Es correcto. ¿Y es como helicóptero qué es? Ah, esta es una, esta es una, simplemente, este, una imagen, esta no es nadie. Ah, no es nada. Entonces tenemos a la secretaria, tenemos a los, a las partes actoras, y los otros, ¿quiénes son? Los demandados. Ah, el otro es el, la otra pareja son los demandados. Y el otro es la audiencia de toda la sala. Los presentes. Ya. Sí, profesor. Le pongo play. Sí, gracias. de Capital Variable. Esta audiencia dio inicio a las 12 horas con 42 minutos del día en que se actúa 2 de diciembre del año 2019, y tiene como antecedente la audiencia preliminar que tuvo verificativo el día 21 de octubre de esta anualidad. Hago constar, señoría, que se encuentra presente la ciudadana accionante María Elena Ríos Ortega, quien se asiste de licenciado en derecho mandatario Jesús Huerta Salinas. Se encuentra presente la persona moral demandada por conducto de la ciudadana Ana Laura Roque Padilla, en su calidad de apoderada, quien pretende asistirse de la licenciada en derecho Adriana Getsemaní Castillo Méndez. Se encuentran presentes por la demandada los testigos de nombre Giovanni Mendoza Luna y Carla Tamara Roque Padilla. La licenciada Adriana no está autorizada hasta este momento, por lo que tiene el uso de la palabra la apoderada de la demandada para que haga la autorización correspondiente. Sí, autorizo que me represente en el presente juicio. A la licenciada Adriana, ¿cuál es su nombre completo? Ariadna Getsemaní Castillo Méndez. ¿Ariadna? Ariadna. Gracias. ¿Cuál es el número de su cédula profesional? 11 52 26 80. ¿La tiene registrada en la presidencia de este Poder Judicial? Así es, señoría, ya está la constancia de registro. ¿Tiene el folio licenciada? ¿La cierre? Sí, señoría, le doy cuenta con una copia simple que se pone a mi vista, con constancia de acreditación del folio, repito, copia simple, número 50 517. ¿Le da facultades, señora Ana Laura, a la licenciada Ariadna, para conciliar, es decir, para celebrar algún convenio con la señora María Elena? Sí, señoría. ¿Para articular y responder interrogatorios? Sí. En esos mismos términos, entonces, ¿se le tiene, licenciada Ariadna? Sí, señoría. Los demás ya tienen reconocida personalidad. Tome la protesta, por favor, licenciada. Sí, señoría. Marielena Ríos Ortega se identifica con su credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral con una vigencia en el año 2022, clave de lector RSOREL 5704-1709-M600. El licenciado en Derecho Jesús Huerta Salinas se identifica con su cédula profesional número 08.785.253 que expide la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La ciudadana Ana Laura Roque Padilla se identifica con la credencial para votar vigente al año 2023 que expide el Instituto Federal Electoral, clave de lector RQPTAN 940303-15-M500. Ariadna Getsemani Castillo Méndez pone a mi vista como medio de identificación una credencial para votar con una vigencia al año 2027 que expide el Instituto Nacional Electoral con clave de lector CSMNAR 9209-1709-M300. De igual manera, expide, perdón, exhibe impresión de la cédula profesional electrónica número 11.522.680 que expide la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y se ha corroborado el contenido con la base de datos con que cuenta este tribunal de la copia simple de la constancia de registro de cédula con el número de folio 50.517. El testigo Giovanni Mendoza Luna se identifica con su credencial para votar con una vigencia al año 2028, clave de lector MNL-NGV-90-03-2409-H902 que expide el Instituto Nacional Electoral. Y la ciudadana Carla Tamara Roque Padilla se identifica también con credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral con una vigencia al año 2022, clave RQPTKR-8212-1609-M900. Ahora bien, voy a hacer saber a todos los que van a intervenir en esta diligencia que los falsos declarantes ante autoridad judicial podrán hacerse acreedores a pena privativa de la libertad que va de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días multa de conformidad con lo que dispone el artículo 311 del Código Penal para esta Ciudad de México. Estas penalidades pueden verse incrementadas en tratándose de testigos. Enterados de lo anterior, les pregunto si protestan conducirse con verdad y les pido a cada uno de ustedes responder dirigiéndose al micrófono con voz audible. ¿Ciudadana Ríos Ortega María Elena? Sí, protesto. ¿Licenciado Jesús Huerta Salinas? Sí, protesto. ¿Ciudadana Ana Laura Roque? Sí, protesto. ¿Licenciada Ariadna Getsemani Castillo? Sí, protesto. ¿Giovanni Mendoza Luna? Sí, protesto. ¿Carla Tamara Roque Padilla? Sí, protesto. Gracias. ¿Travisado, señor? Gracias. ¿Lleven los testigos al exterior de la sala, por favor? Sí, señorita. ¿Me acompaña por favor? ¿Profe? Ya he estado, señorita. Gracias. ¿Profe? Mi nombre es María, señora Ana Laura, licenciado Jesús, licenciada Ariadna. La finalidad de esta audiencia es que se desahoguen las pruebas que se les admitieron a ambas partes en la audiencia preliminar. Pero antes de proceder a la audiencia preliminar, pero antes de proceder a ello vamos a destinar unos minutos para que platiquen y me indiquen si quieren hacer propuestas para tratar de solucionar por ustedes mismos este problema a través de un convenio. En caso contrario, en caso contrario, me lo indican para aperturar la etapa de desahogo de pruebas. Les recuerdo que la ley establece que lo que platiquen en torno a la conciliación, aun cuando no logren celebrar un convenio, no se puede eso invocar en perjuicio de ninguna de las partes, ni por ustedes ni por mí. Tienen libertad de hacer propuestas sin tratar de solucionar por lo que ustedes mismos este conflicto. En este juicio se está demandando por la señora María Elena la rescisión de un contrato de adhesión para gestión de un crédito por 500 mil pesos. Se está demandando también el reembolso de 45 mil 284 pesos y gastos y costas. Licenciado Jesús, ¿tiene el uso de la palabra por si quiere hacer alguna propuesta para celebrar un convenio? Sí señora, gracias. Bueno, por su parte estamos abiertos a decir propuestas en parte de la demandada. No sé si tengan alguna. Sí. Sí, señoría, nuestra propuesta es que se continúe con el servicio de la gestión del crédito. Esa es nuestra propuesta de conciliación. Bien, respecto a esto... Dime, José. Oiga, profe, ¿por qué sacaron? Creo que eran los testigos. Sí. ¿Y por qué los sacó la juez? Ah, por lo siguiente. Cuando se desahoga la prueba testimonial, eso pasa también en la materia civil. Entre los testigos no pueden escuchar lo que declara uno y el otro. Ah, se vicia el juicio. Exactamente, se vicia. Entonces, para evitar esta situación, el juez ordena que declare uno de los testigos y al otro lo saca. Y ya cuando termina esa declaración, manda a traer al que se salió para que declare y el que estuvo al principio se sale de la sala. ¿Pero en este caso sacaron a los dos? Ajá. Porque en esta parte del juicio todavía no están en la etapa de... La declaración de testigos, la declaración de los testigos. Ajá. Recuerda que aquí, como puedes darte cuenta, a pesar de que esa audiencia de juicio oral mercantil, el juez llamó nuevamente a que se pudiera conciliar. Sí. Entonces, ¿a efecto de qué? De evitar el juicio. Sí. Entonces, lo que tú estás viendo ahorita es esa propuesta de nuevamente conciliar. Tú te vas a preguntar, ah, pero es que ya en la audiencia preliminar, el juez en las etapas dice que los tiene que llamar a conciliar. Ok, pero si no llegaron a un acuerdo en la audiencia preliminar, no importa. En la audiencia de juicio, nuevamente el juez les recibe para que se puedan conciliar. Y ahorita en este caso, el juez les otorga el tiempo porque sí hay una propuesta de conciliación. Así es. O sea, esto es otra de las cosas que cambia con los procedimientos escritos. Que en estas dos audiencias orales en materia mercantil, es decir, en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio oral, el juez llama a la conciliación. Mientras que en los otros juicios, la gran mayoría de ellos, o el ordinario y el ejecutivo, prácticamente es pleito, 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 pleito. Sí, más largo también, por eso se hace más. Exactamente, por eso también son juicios más largos. Se habla más, se dice más, y hay que presentar más pruebas, hay que desahogar más pruebas, y que siempre sí, que siempre no, y que siempre sí es cierto. Y eso es lo que atrasa, por eso son más lentos aquellos otros juicios, pero más el ordinario, el ordinario es súper lento, es lo de antes. Es correcto, José. Entonces se vuelve un poco complejo. Sí, aquí, aquí es peligroso también porque también tiene sus peligros. Si no estoy bien cimentado, no estoy bien acuerpado por la ley, si no tengo las pruebas suficientes y correctas, pues puede ser que llegue yo a un buen arreglo y a lo mejor gano más. Pero si estoy con que ya no me están, entonces sí, no hay conciliación y vámonos. De hecho, la verdad, José, con esta nueva etapa de juicios que son orales, lo que más conviene es tratar de llegar a una conciliación, o sea, no tanto irte a pleito. Entonces, eso es lo que más conviene, sin embargo, pues de alguna forma resulta, pues a veces depende también de las voluntades. Hay abogados que sin problema te tratan de llegar a un arreglo y hay abogados que se concentran en ir a pelear. Pues también depende de ese tipo de situaciones. La verdad es que lo mejor es convenir y tratar de evitar el juicio. Si ya te toca estar en juicio, pues ahí sí ya no hay cómo hacerlo, ya tienes que ir a pelear forzosamente. Pero en la medida de lo posible, pues es mejor llegar a un convenio o una conciliación. Pero pues en muchas ocasiones no se da, o sea, también eso es importante, o sea, a veces tú quieres o tienes esa voluntad, pero en muchas ocasiones pues no se da. Ahí lo que se están peleando son 45 mil pesos, por lo que veo. Es correcto. ¿Es correcto? A ver si accede en otra parte. Que no es una cantidad en realidad grande, ¿eh? No, por eso vale la pena. Bueno, sí, tal vez sí, o sea, por una grabadora vale la pena. Porque por 47 mil pesos, pues imagínate, prácticamente estamos hablando de que el abogado se va a llevar el 25%. ¿Cuánto sería el 25% de 50? Eh, la mitad. No, ¿cómo crees? No, la mitad sería el 50%. Ah, sí, 50, sería por ahí de, lo dividimos entre ellos. De 12 mil pesos. 12 mil a 15 mil pesos, digo yo. Eso es lo que va a cobrar el abogado por este asunto. ¿Y se los pagan luego, luego o no? Siempre y cuando cobren. Si no cobran, aunque tenga el juicio ganado, pues no ganan. ¿Y cuándo van a cobrar ese dinero? Hasta que ejecuten la sentencia. Uy, si se avienta un mes más. Uy, ya no comiendo. A veces te tardas más, a veces te tardas hasta un año más. Uy, si yo sé cómo le llega su dinero, se lo depositan o, ay, no está duro. Sí, este es un tema también de ir trabajando. Obviamente, por eso mucha gente cuando va a los juicios, o muchos estudiantes cuando van a los juicios, cuando se dan cuenta que cobran hasta que ejecuten las sentencias, pues muchos dicen, no, yo no quiero trabajar en el etigio. Pero tienes beneficios, porque puedo ir metiendo juicios y ganando juicios, y ahí se va acumulando mi millón. Exacto. Pero muchos otros, pues les gusta tener un dinero seguro y también estar gastando a cada rato. Ya depende de los estilos de vida de cada quien. Sí, depende. Me voy a conseguir una jueza para que sea más rápido. Una novia. ¿Qué me pasó una vez, profesor? No. No, creo que no. No, cuando era yo el chamaco, aquí en mi pueblo, peleamos unos terrenos invadimos. ¿En esa función? Que fuimos, sí, fuimos paracaidistas. El chamaco tenía como unos dos, catorce años, a quince. Y yo, muy atrevido y muy averiguado, le digo al presidente, oiga, no, entonces repartió mi mamá que también le dio euro. Ah, sí, tráete unas sasacas aquí temido y nos da un terreno. Y luego se fue a juicio, que porque era camino real y que eso, bueno, lo ganamos. No, sí, no los dieron. En esa audiencia, aquí en Tlaxcala, en ese tiempo estaban los juzgados, estaban aquí por donde está la iglesia. Sí, ¿conocen ustedes en Tlaxcala, no? A un ladito. Todavía en ese tiempo era el congreso. Y bueno, ahí, ahí, y que entra una muchacha, este, muy, muy guapa y muy bonita. Y yo, era un chamaco. Y que le digo, ay, mamacita Dios. Y que se voltee y que me ve y no me dijo nada. Al rato me mandó a traer, bueno, no me mandó a traer, me agarraron dos policías, dos policías que eran como policías, así con pistola y todo, que me agarran y que me agarran de los braquitos y que me llevan para adentro. Y, este, y se espantó toda mi familia porque, pues, ¿cómo? ¿Por qué a mí? Y, este, y yo, pues, tampoco lo entendía. Pues, resulta que a la que le dije adiós, mamacita, qué buena está, que era la jueza, profe. Pues, es que no tienes por qué andar diciendo ese tipo de cosas, José. Era yo catorce años, ¿no? Tenía catorce años, estoy hablando de allá de 1982. Pues, sí, pero es delito. Y que me dice por qué, no, pues, y que me ponen una multa, la pagó mi mamá. Pero, sí, me calabró muy feo la juez, pero, es que estaba bonita, pues, para mí me gustó. Pero, sí cometí ese error, era yo chamaco. No me pudo hacer nada porque era un chamaco también. Tenía yo catorce años porque me pregunté, ¿cuántos años tienes? No, pues, este, tengo tantos años. Uy, ya, este, no, porque era menor de edad. Pero como yo ya, ya me sentía, ya me sentía grandecito, pues. Pues, sí, sí, se ofendió la juez. Pues, yo creo que cualquier se hubiera ofendido, José. Sí, era un chamaco, pues, era un chamaco también. Pues, no lo vuelvas a hacer porque ahora sí te pueden meter. No, no, ahorita, lo aprendí desde ese entonces, jamás he sido un acosador. Ya, de primera vez. Bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Sí. Sí, su señoría, bueno, referente a lo que manifiesta la parte actora, pues, sería algo que ya vamos a continuar, pues, con el juicio. O sea, que se va a aprobar en el juicio. O sea, porque, pues, aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, la señora no ha entregado documentos. Nosotros sin documentos no podemos gestionar dicho crédito, ¿no? Sería algo imposible, ¿no? Gestionar un crédito ante una institución financiera sin los documentos efectivos. Entonces, independientemente de que la señora mencione que ya ha entregado cierta cantidad de dinero, nuestra propuesta es continuar con la gestión, pero que ahora sí ya se haga bien el crédito, ¿no? O sea, que la señora nos entregue a nosotros los documentos correspondientes para poder continuar. De lo contrario, pues, no habría ninguna consigliación. ¿Qué documentos? Los documentos que establece el contrato. ¿Qué documentos, dígame cuál? Serían los documentos de la VAT y del responsable solidario. ¿Pero qué documentos? Sí, yo se los puedo decir en estos momentos. ¿Pero qué documentos, señoría? Mire, sería del bien de inmueble o aval solidario, escritura simple, certificado libre de gravamen, avalúo comercial, valor 3 a 1 sobre el monto que se pretende obtener, boleta de agua predial y del obligado solidario IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, UR, comprobante de ingresos 2 a 1 sobre mensualidad y, pues, o historial crediticio de los últimos dos años. Son los documentos que la moral demandada solicita para poder gestionar dicho crédito. En cuanto ella los entregue, con la cantidad que ella ya entregó a la moral demandada que ella menciona, si es así, se continúa con la gestión de créditos sin ningún inconveniente por nuestra parte, su señoría. ¿Con la gestión o con la liberación? No, con la gestión, porque recordemos que la empresa es gestora. Ella no tramita los créditos, su señoría, nuestra empresa solamente los gestiona ante diversas instituciones financieras. Entonces, se continuaría con la gestión y, dependiendo de la institución que se le otorgue, la que más le convenga a la señora. De hecho, a ella ya se le presentó previamente, cuando fue con la moral demandada, pues, todos los requisitos que debía entregar a sí mismo como se estipulaban las mensualidades. Ese fue aquí el inconveniente, que no se entregaron los documentos y, pues, no se pudo continuar con la gestión. No, no podemos citar esa propuesta y, de nuestra parte, se continuó de posición hasta la sentencia. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aperturó la etapa del desahogo de pruebas y se van a desahogar las admitidas en el mismo orden en el que me pronuncié la admisión en la audiencia preliminar. Iniciamos con las pruebas de la señora María Elena. En relación a la prueba confesional a cargo de consultoría de intermediación financiera B.S.G., Sociedad Anónima de Capital Variable, licenciada García Luna, tome los datos generales de la apoderada, por favor. Sí, señoría. Para efectos de esta audiencia, proporciona su nombre completo. Ana Laura Roque Padilla. ¿Cuál es su edad? Veinticinco años. ¿Su domicilio? Calle Teclama, número dieciséis, Colonia Jesús del Monte, Delegación Guajimalti. ¿En esta ciudad? Sí, claro. ¿En el estado civil? Casado. Bueno, su gran... Era todo un... Gracias a usted. Abogada, le voy a pedir si guarda su hoja. Gracias. Gracias a usted. Gracias. A ver, eso es importante que lo veas, Josué, ¿de acuerdo? Oiga, profe, este, aquí están demandando... ¿Quiénes son los actores? ¿Las dos muchachas? Las dos muchachas son las demandadas. A ellas las están demandando. Sí, y aquí el señor y la señora son los actores. Ajá, ellos se sienten defraudados por ellas. Exacto. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Te diste cuenta de lo que sucedió ahorita con la jueza? ¿Qué le pidió el abogado? La jueza le pidió... No fue la jueza... Ah, sí fue la jueza. Le pidió que guardara la hoja. ¿Por qué crees que haya pedido eso? Este... Porque tiene que ser oral. La cuestión tiene que ser oral. No tiene que ir leyendo nada. Es correcto. Por eso se lo pidió, ¿eh? ¿Verdad que sí me di cuenta, profe? Sí, sí, sí. Si no me... No soy tan tontón. Sí, yo creo que esa fue la causa que le pidió la jueza. Que debería de guardar todo. Pero lo que... ¿Por qué no lo hace con el otro? ¿Por qué le toca la palabra, la defensa? Es correcto. ¿Por qué al otro? O sea, a la parte actora, al abogado, porque este es el abogado. ¿Por qué él no le pide que guarde el documento? Porque se lo va a pedir todavía. Es correcto. ¿Se lo va a pedir todavía? Todavía se lo va a pedir, pero... Aquí lo importante que quería ver es que te dieras cuenta cómo el juez puede decirte o te pueda percibir. Guarda tus cosas porque es juicio oral. Sí. Sí, porque estamos en un juicio. No es como los otros. Entonces resulta todavía más complicado. Tiene que ser ya de memoria. Me lo tengo que saber. Tonto. Es correcto. Pero sí puedo consultar. ¿Por qué no? Sí se vale. Claro, sí puedes consultar la ley. Incluso en las audiencias, por ejemplo, estas mercantiles o penales, puedes llevar hasta tu equipo de cómputo. Ah. Sí, para consultar la ley. Es correcto. Sí, porque pues no soy una máquina, no me lo sé todo. ¿Y así con qué trabajo? No, o sea... Entonces, resulta esto pues bastante interesante, ¿no? Cuando tienes este tipo de situaciones. Ahí hay mucho estrés. Mucho estrés. ¿Manié? Hay mucho estrés ahí. Sí, la verdad es que sí hay muchísimo estrés ahí. Vas con los nervios a tope. Y los sentidos a tope también. De la parte actora, el abogado pues hasta se sopla con las mismas hojas. Sí, lo vi. Es correcto, pero es parte del nerviosismo y de la tensión que tienes en ese momento. Y aunque digamos que la misma juez no está estresada, sí, yo la veo estresada. También la secretaria. De acuerdo. Igual la veo. Yo creo que ellos ya es como muy común que tengan audiencias. ¿Verdad? Pero en las partes pues sí van con la tensión. Sí, 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 profe. Es que nunca ha existido yo una cosa esa de un juicio en vivo y en directo y a todo color. Pero aquí con eso que usted me pone, ¡ay, ay, ay! Sí me... Recuerda que las audiencias son públicas. Entonces sería muy bueno que por ejemplo tú fueras a Ciudad Judicial Allí en Tlaxcala y comparecieras a la audiencia, a la sala de audiencias orales para que te dieras cuenta de cómo es. Sí, voy a ir cualquier rato, voy a echar una vuelta. Y así ya también te das cuenta cómo son los procedimientos. Ajá. No más como puedo solicitar entrar a una de las salas de juicios orales porque soy estudiante de derecho, ¿verdad? Con la identificación de la universidad, conejo. Me dejan entrar, ¿no? Es correcto. Porque aunque sea libre y todo, pero tengo que demostrar quién soy. Así es. ¿Para qué? Siempre sí se requiere en una sala porque pues no... Porque es mi interés que me lleva a ver ahí. Estoy estudiando. Así es. Sí, profe. ¿Cómo ves? Muy, súper. Pues sí, pero sí, súper. Súper estresante, gente. Te pongo, Blake. Sí, profe. Señora Ana Laura, le van a realizar algunas preguntas. Deberá contestar como apoderada de Consultoría de Intermediación Financiera de ESG, Sociedad Anónima de Capital Variable. Si se niega a responder o contesta con evasivas, entenderé que lo que narró en la demanda la señora María Elena es cierto, salvo que exista alguna prueba que demuestre lo contrario. Licenciada, pase mejor a la señora de este lado. Sí. 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 Inicio con su interrogatorio, licenciada. Gracias, Javier. Señor Tandarra, ¿podría decirnos exactamente a qué se dedica la empresa a la que usted representa? Respondo. Gestoría. ¿Gestoría de qué? De créditos y diferentes productos financieros a los que distintos clientes puedan tener acceso. Bien. ¿Podría decirnos de qué manera o a través de qué medios se realiza esta gestoría o esta gestión? Responda. ¿Generamos, bueno, de acuerdo al perfil de cada uno de nuestros clientes, con bancos, o FOM, o FIPOs, inversionistas privados? Sí, pero mediante eso. ¿Podría ser un poco más concreta en su respuesta? Responda. Todo lo que le pregunte el abogado lo va a responder a menos que yo le indique que no lo haga. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Podría ser un poco más concreta en su respuesta? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, ¿de qué manera o a través de qué medios realizan dicha gestión? Solamente nos ha dicho que a través de su FIPOs, bancos, etcétera. ¿Pero cómo? Si queremos saber concretamente cómo es esa realización. Bueno, se le hace lo que es la solicitud al cliente de distintos requisitos, como vienen articulados en lo que es el contrato, para que veamos qué tipo de requisitos y con qué institución se le puede colocar. Bueno, ¿cómo le compraban a sus clientes que están cumpliendo con llevar a cabo ese servicio en cuestión del crédito? Una vez que se entregan todos los requisitos establecidos en el contrato, el mismo contrato lo estipula, se genera lo que es una valoración y un contrato para checar si es efectivamente el producto que le conviene como tal a lo que es el cliente. Y se firmó otro contrato ya directamente con la institución que se va a obtener, en este caso, la línea de crédito y con la que estamos gestionando. Es decir, se firman dos contratos. Uno de prestación de servicio con la empresa, que en este caso es consultora, y otro directamente con la institución que va a fundear la línea de crédito. Pero me pregunta más que una vez que se reúnen los requisitos, ¿cómo es que ustedes comprueban a la persona, a su cliente, que efectivamente están llevando el servicio de esa función? Usted nada más me está diciendo que cuando el cliente cumple los requisitos, hay un contrato que firman con la empresa, institución financiera o el tercero, ¿no? Pero ¿cómo se le comprueba durante el lapso que dura todo ese proceso al cliente que ya les pagó, porque ustedes cobran dólares iniciales para gestionar créditos? ¿Cómo le comprueban que están cumpliendo con ese servicio de la gestión del crédito, gestión? Se le entregan los documentos adecuados de la propuesta que se está arrojando por parte de la institución financiera con la que se pretende obtener. Si nosotros... Ok. Ustedes, bueno, plantearon el suscrito de contestación a nuestra demanda, que era la empresa, la institución financiera, la que finalmente se encargaría de decidir si la señora María Elena podía acceder a algún crédito por medio millón de pesos, ¿sí? Y que sería la misma institución financiera la que se encargaría de establecer los esquemas de pago para ese crédito. Sin embargo, en el... Ustedes mismos plantean en el hecho, en la contestación a nuestro tercer hecho, concretamente en el párrafo tercero de su contestación, que la señora se presentó a las oficinas de la empresa deseando saber cómo sería su esquema de pago para ese crédito. Y ustedes le entregaron una tabla de amortización. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si la empresa, si la institución financiera, que es un tercero, es quien establece esas condiciones, la amortización del crédito, ustedes le entregaron a la señora una tabla de amortización para el crédito? En este caso, es la propuesta, la propuesta que se le está arrojando a ella. Por lo cual, ella, con puño y letra, estableció que esa propuesta no le convenía a sus intereses. Entonces, nosotros no podemos plantearle o entregarle documentos más allá de si esa no es la propuesta que a ella le conviene. Y también no está presentando los requisitos completos. Ahorita vamos a ver, es decir, una propuesta, esa propuesta, ¿a quién se refiere? ¿A quién se la hacen ustedes esa propuesta? En este caso, bueno, nosotros lo checamos, por eso somos gestoría. Si no, en este caso, le estableciéramos únicamente a la señora donde tendría que ir. Ok, porque, mire, le pregunto esto porque ustedes mismos ofrecieron como prueba esa tabla de amortización. Y ahí aparenta o se da a entender que esa es, digamos, el periodo de pagos o los pagos que va a realizar la señora cuando tenga el crédito. Pero usted mismo nos está diciendo que ustedes no pueden, no les concierne otorgar esas condiciones. Pero le entregan una tabla de amortización, ¿por qué? Porque se le está trabajando sobre el bien inmueble, que se le está solicitando desde un inicio con lo que es el contrato. Ok, si ustedes mismos argumentan que la señora no les entregó documentos del bien inmueble, que por cierto nunca le explicaron que tenía que entregar, ¿por qué le dan esa tabla de amortización? Si ustedes todavía no saben el valor del inmueble, ni los requisitos, digamos, ni las condiciones del inmueble como tal. Sí se le hizo saber, ya que lo que es el anexo A, donde estipula y manifiesta cada uno de los requisitos que se le solicitaron, viene con la misma fecha en la que se firmó lo que fue el contrato. Entonces, la señora sí tenía conocimiento. También en lo que es el contrato, aparece que ella está de acuerdo en cada una de las condiciones que se establecen en ese contrato. De haber generado alguna modificación, obviamente se tendría que hacer saber por ambas partes y en el momento de la firma del contrato. Es decir, que ustedes le entregan una tabla de amortización de un crédito que todavía no se sabe si siquiera si va a ser otorgado. ¿Por qué, señoría? Esa pregunta ya es reiterativa y ya se echan determinadas veces. Licenciada, le voy a pedir que no interrumpa la fluidez del debate en términos del artículo 1390 bis 41 del Código de Comercio. Yo califico las preguntas, no hay objeción en materia mercantil, por lo tanto le voy a pedir que no interrumpa. Repita la pregunta, por favor. Sí, señoría. Entonces, debemos entender que ustedes como empresa gestora de crédito entregan a su cliente, en este caso a la señora María Elena, una tabla de amortización por un crédito que todavía ni siquiera ha sido gestionado? Sí, sí se le entrega la tabla de amortización y el trámite ya fue gestionado. Por eso se le están requiriendo los requisitos del bien inmueble, porque la señora ya entregó lo que fue, en este caso, documentación personal, para que se pueda llevar a cabo tanto la firma del contrato como empezar a dar pauta. Ok, hace un momento usted me dijo que la forma que tenían de comprobar la gestión de crédito era a través de un contrato con la empresa, la institución financiera. Claro. Y ahora también dice que ya fue gestionado. No, porque no ha entregado los requisitos completos. O sea, el bien inmueble se le está requiriendo a la firma del contrato para que se pueda llevar a cabo la gestión. Eso ya se le hizo saber desde un inicio a la señora. Entonces, lo único que falta es que presente los requisitos completos y obviamente el esquema sería apegado a la tabla que se está arrojando. Bueno. Porque me acaba de comentar que ya se inició la gestión, que sin embargo no hay ningún documento de parte de una institución financiera que acredite que aceptó esa o que le va a otorgar el crédito. Y esa tabla de amortización no la entrega el banco, la entregan ustedes. ¿Es correcto? Correcto. Bien. La siguiente pregunta es. Ustedes indican, concretamente en el párrafo 3 de la contestación a nuestro segundo hecho, que procedieron a realizar mediante un simulador de crédito un ejercicio para saber si la señora María Elena era candidata para obtener un crédito por medio millón de pesos. ¿Pueden explicarnos en qué consistió ese ejercicio? Sí, en este caso, con lo que sería la parte de los estados de cuenta o, bueno, los comprobantes de ingresos que la señora presentó. Sí, pero ¿cómo lo desarrollaron? ¿Cómo desarrollan esta simulación? Bueno, nosotros, por los trámites que ya se han entregado, hacemos esa valoración apegándonos al perfil que la señora tiene. Ok. ¿Podría explicarnos de qué manera llegaron a la conclusión de que la señora María Elena podía obtener un crédito de 500 mil pesos, tomando en cuenta que su ingreso mensual es de 19 mil pesos? Ok. En este caso, como lo está manejando, es un ejercicio, el cual, obviamente, respaldado sobre lo que es el bien inmueble, sí se puede obtener. ¿Sobre el bien inmueble? ¿El bien inmueble que refiere que todavía no, de los documentos que todavía no entrega del bien inmueble? De hecho, como tal, se le establecieron desde un inicio que ella los tendría que presentar, junto con lo que sería la solvencia que ella maneja. Ok, pero bueno, siento que no, creo que no ha respondido exactamente a mi pregunta. Es decir, este ejercicio de simulación de crédito, ¿de qué manera se lleva a cabo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué factores son los que se toman en cuenta para determinar que la señora podía acceder a un crédito de medio millón de pesos? Siendo que perciba un ingreso mensual de 19 mil pesos. ¿Eso es lo que yo quiero saber? ¿Se lo reiteré con el comprobante de ingresos, con los comprobantes de ingresos? Lo que le están preguntando es cómo si la señora gana 19 mil pesos al mes, se le iba a otorgar un crédito por medio millón de pesos. Porque se va a acompañar del bien inmueble y del obligado solidario. Por eso se hace la solicitud de ambos requisitos. O sea, ¿una institución bancaria o la que sea que le iba a otorgar el crédito por un sueldo de 19 mil pesos al mes, le iba a dar un crédito por 500 mil pesos por el hecho de que se le iba a garantizar con un inmueble? ¿Que todavía no sabía cuál era? Sí, en este caso se le hace la solicitud de ambos. ¿Cómo? Se le hace la solicitud. Por eso desde un inicio se le hizo la solicitud de los documentos establecidos en el anexo A, que es el bien inmueble acompañado del obligado solidario, para que ella pueda obtener la línea de crédito. Bueno, respondió, pero hasta ahorita no me queda claro cómo se puede determinar que una persona cuyo ingreso es de 19 mil pesos mensuales pueda obtener un crédito por 500 mil pesos, siendo que ninguna institución bancaria otorga créditos a personas cuyo ingreso sea ese. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Ok. En los incisos A y B del contrato de prestación de servicios que su representada celebra con sus clientes, se establece que el cliente, en este caso la señora, tiene que pagar la cantidad equivalente al 2.5% calculado sobre el monto que se busque obtener. ¿Y que estos honorarios iniciales no serán reembolsables por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia? ¿Esto significa que la empresa cobra a sus clientes sumas de dinero sobre un monto que todavía no se sabe si se va a obtener? En este caso el contrato se le da a leer antes de que se genere lo que es el convenio o la firma y ellos están de acuerdo. Esa no fue la pregunta. Esa no fue la pregunta que le hicieron. Me prende a leer, por favor. Sí. En los incisos A y B, bueno, en su contrato establecen que ustedes cobran un porcentaje equivalente a la cantidad de 2.5% de honorarios iniciales sobre el monto que se pretende obtener. Y que esos honorarios no serán reembolsables por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Así lo dice textualmente el contrato. Entonces la pregunta es, ¿significa esto que ustedes cobran sumas de dinero por adelantado? En este caso la señora María Elena le cobraban por adelantado para obtener un crédito que todavía no se sabe si será otorgado, puesto que el otorgamiento no depende de ustedes, depende de un tercero. ¿Cobran sumas de dinero por adelantado para gestionar créditos? En este caso, ¿ella accedió a que se manejara de esa forma? No está contestando la pregunta. Responda sin voltear a ver a su abogada, por favor. A la abogada, por favor. Ok. No. No cobran sumas de dinero por. No se cobran sumas de dinero en este caso por adelantado, porque con ella se llevó una negociación y únicamente presentó un porcentaje para que se iniciara lo que era el proceso. Entonces, ¿qué es lo que significa ese atraso del contrato que dice textualmente que el cliente pagará a consultora de internación financiera la cantidad equivalente al 2.5% calculado sobre el monto que se pretenda obtener? ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso la empresa estará negociando con lo que es el cliente, esa parte de lo que es el proceso que se va a llevar a cabo. No, no está respondiendo lo que le preguntan. ¿Me puede repetir la pregunta? Nuevamente. ¿Cobran ustedes sumas de dinero por adelantado? Y bueno, pues ya esa frontera se le había hecho. Y la otra es, ¿saben lo que significa esa cláusula que está estableciendo el contrato? Sí, sí sé lo que significa. ¿Qué significa? Que cobramos lo que es un porcentaje por llevar a cabo lo que es la gestión. ¿Un porcentaje inicial? Claro. O sea, que cobran por adelantado. En este caso, si el cliente está de acuerdo con esas condiciones o no hay un convenio de que se presente una parte y posteriormente otra, sí. Ok, pasa a la siguiente pregunta. Señorita Ana Laura, el pago que la señora María Elena Ríos Ortega le realizó por un monto de 45.284 pesos, ¿fue para que ustedes llevaran a cabo la gestión de un crédito por la cantidad de 500.000 pesos? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Es correcto? Bien, es todo, señoría. Regrese a su lugar, por favor. Ok. ¿Cómo ves, Josué? Aquí hay un dato también. Ya, 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 este, ya entendí cómo está el asunto. Esta es una compañía de defraudadores porque están cobrando por adelantado el dinero y no hay ni una garantía. Realmente eso es un fraude. Yo te voy a gestionar, pero sí, sale. Por lo pronto tú tienes que pagarme mi honorario. Aquí dice el contrato tanto y tú no, este, me vas a dar dinero por adelantado. Eso es lo que está pretendiendo o que le regresen o el fraude que le están haciendo. La señorita que ahorita se le aplicaron las preguntas, lo está diciendo. Claro, dijo, sí, cobramos por, si él lo permite. Claro que lo va a permitir porque él ya tiene todo amañado. Yo creo que está ahí un fraude. Pues es un tema que se tiene que debatir. En este caso están recomendando que le regresen el dinero. Claro, se lo van a tener que regresar. De acuerdo, y esa es básicamente la fórmula de cómo va a funcionar este tipo de procedimiento. Y bueno. Me gusta, profe. Lo vamos a seguir viendo. Sí, lo voy a adelantarle porque quiero irme a la parte ya final donde se dicta la sentencia. Básicamente aquí lo que se pone en el debate son las cuestiones que tienen que ver con las testimoniales. Y ahí empiezan a debatirse este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Listo, le pongo play. Una pregunta. Van sobre el otro testigo. Bueno, fue aproximadamente en abril, no sé, 20 o 22 de abril más o menos. Y específicamente, ¿en dónde la atendió? Bueno, en Durango 2. No, no me estoy refiriendo al número como tal, no me decílio. Si nos pudiera dar las características, digamos, del espacio físico. Es una oficina principal como tal, entrando a la empresa. Es, bueno, en un espacio privado. ¿Espacio privado? Sí. Que más o menos, ¿dónde está? ¿Pueden ubicarlo, digamos? Claro que sí, entrando por la puerta principal a mano izquierda. Dice usted que la atendió. Así es. ¿Hay alguna constancia de que usted la haya atendido? ¿Alguna constancia? Sí, por ejemplo, cuando llega el cliente y, no sé, no sé, alguna especie de acuse que usted haya tomado de que atendió a la señora. No. ¿No? ¿Usted qué cargo tiene la empresa? Soy asesora. No tengo más preguntas. ¿Concluyó su declaración? Entregue la identificación, licenciada, por favor. Puede retirarse o pasar al área de propiedad. Gracias. Ahora se desahoga el contrato de veintidós de abril de dos mil diecinueve. El anexo A, solicitud de crédito, comprobante de depósito bancario, recibo de pago, tabla de amortización, impresión de fotografía, de carta de cancelación y los recibos exhibidos por la señora María Elena. Finalmente se desahoga la instrumental y la presunciona. Licenciado Jesús y licenciada Ariadna, ¿me pueden indicar si ya quedaron desahogadas todas las pruebas que admití a sus clientes? Así es, señoría. Sí, señoría. Se cierra esta etapa y continuamos con los alegatos. Licenciado Jesús, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. La empresa demandada, consultora de intervención financiera, bueno, es una compañía que le hace creer a la gente que se dedica al otorgamiento de créditos a través de diversos medios publicitarios. Es por ello que mi representada, la señora María Elena, acudió a sus oficinas con la finalidad de pedir información y obtener uno de los créditos que ellos hicieron otorgar. Ahí se me explicó que para el otorgamiento de esos créditos, bueno, sí, tenía que firmar el contrato de prestación de servicios, que en realidad es un contrato de adhesión, y otorgar un primer pago como anticipo de mensualidad. Posteriormente le fueron requiriendo diversas cantidades de dinero en diversas fechas porque le decían que con esos depósitos que ella realizará se iba a proceder a la liberación del crédito. Liberación, a pesar de que ellos dicen que solamente se dedican a gestionar. Es por ello que la señora realizó esos pagos. Relativo al contrato de asesor servicios que repetimos es un contrato de adhesión, cabe sorrayar que este contrato, si se le examina bien, contiene prestaciones y cláusulas que son de naturaleza desproporcional y abusiva, como en la cláusula 2, que en sus incisos A y B establecen que el cliente tendrá que pagar una suma de dinero por adelantado para que la empresa gestione el crédito y que ese dinero no sea reembolsable por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, lo que significa que en dado caso de que la empresa argumente que no, no puedo iniciar la gestión del crédito porque eso le compete, o sea, el otorgamiento del crédito le compete a un tercero, a una institución financiera que al final de cuentas es un tercero, bueno, entonces a la señora no se le reembolsará su dinero, también dice que durante la gestión se tendrán que hacer diversos pagos, todo lo cual suma el 6.2% si lo sumamos, en este sentido cabe señalar que si bien la señora firmó un contrato, los contratos de adhesión tienen ciertas características por las cuales la autonomía de la libertad que priva los contratos libremente celebrados o consensuados, como un contrato civil, un contrato común civil, no puede operar de la misma forma ese tipo de contratos, puesto que la parte adherente en este caso se encuentra en una situación de desigualdad frente a la parte que, que redactó el contrato, en este caso la empresa, la empresa tiene todos los medios a su alcance para elaborar el contrato, bueno, de forma predeterminada ofrecen a la gente que acude ante ellos, entonces, las personas realmente no tienen la oportunidad, y esto se debe a que, por lógica, no todos tenemos los conocimientos jurídicos, para entender lo que significan las cláusulas de este tipo de contratos, entonces, es por ello que el propio artículo 85 de la ley federal de protección al consumidor, prohíbe categóricamente que los contratos de adhesión contengan cláusulas desproporcionadas y abusivas como estas que acabamos de mencionar, a no de ello, si su señoría de la lectura que haga su señoría del contrato y de interpretación del mismo, se podrá percatar que ese contrato solamente establece casos de incumplimiento con sus respectivas penas convencionales a cargo de la parte adherente, es decir, de la parte actora o de los clientes que firman ese contrato, pero no se precisan las causales de incumplimiento del contrato, ni las penas a que eso acarrearía de parte de la empresa demandada, con lo cual, reiteramos, es un contrato de naturaleza desproporcionada, que consideramos que esto, todo este argumento debe ser tomado en cuenta. Ahora bien, refiriéndonos única y exclusivamente al contenido de las cláusulas del contrato, no cabe duda de que los 45 mil, los 585 pesos que mi representada le pagó a la empresa para gestionar el crédito, acreditan que ella dio cumplimiento a esas cláusulas, que refieren que debe pagar la clima del contrato, el equivalente a la cantidad de 2.5%, y durante la gestión del crédito, que por cierto, no queda claro cómo ellos lo gestionan y de qué manera le comprueban al cliente que lo están gestionando, durante esa gestión debe de pagar el equivalente al 3.7%, si no me equivoco, entonces, reiteramos que esos pagos realizados a la cuenta de la empresa acreditan que la señora cumplió con esa obligación de pagar los soldos horarios para que la empresa gestionara el crédito. En contraparte, la empresa no puede demostrar que cumplió con ese servicio de gestionar el crédito, y simplemente se limita a decir que no, bueno, de hecho se contradijeron, porque la señorita dijo que ya se gestionó, ¿no?, que el crédito ya se está gestionando, pero, como decía, se limitan a decir que no pudieron otorgar el crédito porque no entregó los documentos del bien inmueble ni del aval, que ellos nunca le explicaron a la señora que los pedía, y reitero, la señora no estaba en calidad de comprender el contenido del contrato de adhesión que firmó. Luego, entonces, es por todo lo anterior que sostenemos y consideramos que su señoría tiene elementos suficientes para condenar la demandada al reembolso de las cantidades que se le pagaron para reembolsar el crédito, puesto que ésta no lo ha gestionado, y más allá de eso, no tiene manera de comprobar que lleva a cabo la gestión. Sería todo. Licenciada Ariadna. Sí, su señoría. Esta parte demandada considera que son procedentes todas las excepciones y defensas que planteamos en nuestro escrito de contestación, toda vez que del desfile probatorio que antecedió, se tuvo por comprobado que fue la parte actora la que incumplió la relación contractual con la hora demandada intermediación financiera BSG. ¿Esto a qué se debe, su señoría? A que si bien es cierto, la señora pagó cierta cantidad por un servicio de gestión, también lo es que sin los documentos necesarios no se puede llevar a cabo ese servicio. ¿Por qué, su señoría? Porque como bien ya lo hemos establecido, la empresa se dedica únicamente a gestionar, cuestión que la parte actora tenía conocimiento previo a que ella pagara la cantidad por honorarios. Cabe mencionar que no fue la cantidad completa, dado a que se llegó a un acuerdo con la empresa, de que daría solo una parte. Esto es, su señoría, que no se puede llevar a cabo un servicio de gestión, y menos de gestión financiera, si la parte actora no proporciona a la demandada los documentos necesarios. Resulta ilógico, toda vez, de que son cuestiones financieras, y las cuestiones financieras siempre requieren de mayor seguridad y de mayores requisitos que cualquier otra gestión. La parte actora tuvo en su poder ese contrato de adhesión que menciona, que está titulado como contrato de prestación de servicios, porque la parte demandada presta solamente un servicio. Ella no gestiona los créditos. Ella tuvo en su poder ese contrato, tuvo en su poder el anexo A, el anexo verificador, en los que estipula claramente que debe de cumplir con esos requisitos dentro de los cinco días posteriores a la firma del contrato. La parte actora fue la que incumplió, en todas formas, con la relación contractual. Y tan es así que, de buena fe, la parte demandada en esta sala y en este día ofreció a la actora que se continuara con el servicio de gestión, siempre y cuando ella entregara todos los documentos necesarios, ya que cómo cabe en la imaginación de alguien, su señoría, que se pueda gestionar de una institución financiera, que son bancos o fonds, etcétera, un crédito sin los documentos necesarios. Mencionaba el abogado que cómo es posible que de 19 mil pesos que menciona la actora que gana, que en ningún momento están agregados en autos y que no se comprueban nada, sino en su simple dicho a esta hora, cómo es posible que se le otorgue un crédito. Bueno, para eso la institución financiera le pide a ella esos requisitos previos a que se gestione ese crédito, cabiendo al dicho de la parte actora, que son requisitos que ella cumple. Aquí lo conocemos como manifestando, pues, a decir verdad. En este caso, la señora manifestó a la parte demandada que ella cumplía con todos los requisitos para pegarse al crédito solicitado. Y el único motivo por el que no se ha podido gestionar ese crédito, su señoría, es porque la actora no ha cumplido. Entonces, en este sentido, se solicita, se absolva la parte demandada de todas las prestaciones reclamadas, toda vez que ha sido la actora quien ha incumplido con la relación contractual, pese a conocer las cláusulas de todo el contrato que ella misma firmó y que en esta audiencia reconoció. Es todo, su señoría. Se cierra la etapa de alegatos, declaro visto el asunto y se va a materializar por escrito la sentencia definitiva y vamos a continuar el día de mañana a las 10 horas en esta misma sala. ¿Tienen alguna manifestación o petición antes de concluir la diligencia? Solo solicitar una copia del registro electrónico de la audiencia. Se autoriza con el pago respectivo. ¿Usted dice el señor? De igual manera, se solicita copia de audio y video de la presenta audiencia en los mismos términos. Listo. Como podrán darse cuenta, en este caso, José, si te diste cuenta, está dudando la jueza para dictar la sentencia. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Entonces, a pesar de que el código, como ya hemos visto, te dice que literalmente tiene que dictarte la sentencia de manera inmediata, en este caso, yo creo que la jueza va a tomarse el tiempo pertinente para poder estudiar el asunto. Para estudiar el caso, como lo decía usted al principio de la clase. Y poder dictar la resolución correspondiente. Pero esto es cuando hay litis y aquí hubo litis, es decir, hay cuestiones que resultan dudosas para la jueza y para no caer en un error, decide o prefiere de alguna forma esperarse y estudiar el asunto para poder dictar la sentencia. Es válido, es válido porque también los jueces recuerdan que están sujetos a la responsabilidad de servidores públicos, ellos también cuidan su trabajo y su puesto. ¿Correcto? Sí, este, no, pues, no, pues ya estoy viendo cómo va esto, se me queda más. Es complicado. Luego, luego, ya me quiero, ya quiero la sentencia. Yo ya quería la sentencia. Y estoy tan seguro que iba a, este, la juez, yo pienso que la juez le va a dar el gano a la señora, a la, a la actora, porque, este, si realmente de esas empresas que se dedican, que es que a gestionar, pero le echan la culpa a ella, a ver, ¿quién es la, la responsabilidad? Si te dedicas a hacer ese trabajo, tu responsabilidad es ir haciéndole entender al cliente como gestor de que le hace falta este documento y este documento para que ella no entre en duda o la, el cliente no entre en duda y el día de mañana desista porque tiene que juntar muchos documentos. Eso es lo que la señora le, se ofusca y decide ya no seguir y demandar. Entonces, la empresa seguramente le negó que no sé qué, entonces, el, los contratos tienen esa, siempre esa, esa, este, siempre hay esa cláusula donde dice, pues no se puede reclamar ningún dinero, claramente, están diciendo, voy a transar si tú te echas para atrás o no juntas estos dos, claro que, pues le van a, ese es plan con maña y yo creo que ahí la juez va a decir, no, le regresan el dinero. Sí, es un tema ahí complicado, en fin, bueno, yo creo que hasta aquí dejo la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, vale, profe, gracias por llevarse a la audiencia, tenga bonito día, profe. Bye. Sí, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.